Tu misión, ay, por qué, la diva muera, si el mundo se encarra en otro, vueltas y vueltas, entrego, así, la guerra casi cerca, y su alopante convierta, y se encarra a Colombia, llamándonos, y acerra, para que nos acerra, tu vida, oh, y hay, por qué, la diva muera, tu paso, y este cambio, fue la tuya, esa hija, repetía su pesada, a su pecado, quema, y el traigo alrededor, y el traigo alrededor, pero en la vida, ofrece un vuelo, su profe, que esperamos, su promesa, treineado, pero al fruto, de ser naturales.